Esta es la Maratón de Emprendimiento, Neusos en tu Mundo, créame, y sabes que lo hacemos con el apoyo de Saipa Business School, con fama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. El invitado que tengo aquí, a mi lado izquierdo, se llama Camilo Jaramillo. Él es director creativo de Focus Green. Focus Green nace como el primer holding brand de moda sostenible y ética en Colombia, con un propósito claro de generar conciencia a través de la moda, para impactar positivamente el planeta y la sociedad. Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estés contándonos sobre Focus Green. Qué bueno que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿Focus Green desde cuándo existe? Focus Green nace a partir del 2017. Hemos tenido un crecimiento interesante, sobre todo a nivel internacional. Hemos logrado alcanzar mercados internacionales, lo que nos permite seguir soñando en grande y saber que tenemos un negocio con escalabilidad grande. Qué interesante eso. Yo creo que realmente, primera vez escucho el tema de un holding brand de moda sostenible, así que bacano conocerte en ese tema. Entonces, cuando estás como emprendedor con Focus Green, mencionas que es importante empezar a convivir con la incertidumbre. ¿Cómo es ese tema de la incertidumbre que nos estamos emprendiendo? Bueno, yo creo que ahorita lo mencionaba Yuri y es precisamente eso. O sea, tú cuando empiezas este proceso, poquitas cosas son las que tienes resueltas en la inmediatez. Entonces, es aprender a tener esa paciencia, aprender a tener esa resiliencia y aprender a tener esa capacidad de creer en ti a pesar de los problemas que te puedan encontrar en el día a día. Entonces, como te digo, muchas de las cosas no están resueltas, pero es tener esa capacidad de convivir con esa incertidumbre y no dejarse ahogar a veces por los problemas. Porque por más problemas que sean o por más grandes que se vean, pues tiene uno que tener el tiempo y la calma de poderlos ver desde otra perspectiva. Qué bien, Camilo. Y realmente, por ejemplo, particularmente yo cuando hago mis charlas o con emprendedores, les invito, por ejemplo, a que cambien la palabra difícil o problema por retador. Porque nuevamente en la mente retador dice, ah, qué retador. Eso es como que voy a hacerlo y voy a hacerlo. También nos cuentas, Camilo, que cuando estamos emprendiendo en esas etapas iniciales, es importante validar nuestro modelo de negocio. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues, súper importante. Yo creo que por más de que el sueño o el Excel nos dé y creamos que tenemos el mejor negocio del mundo, pues si no se vende, pues algo te está diciendo el mismo negocio. Entonces, es súper importante tener como ese validador o tener clientes que validen tu producto, tener consumidores, tener frecuencia de venta y sobre todo mirar el crecimiento. O sea, mirar que la empresa sí vaya moviéndose adelante. Yo creo que tú te das cuenta realmente que el negocio es atractivo, no solamente para ti, pues como emprendedor, en el momento en el que el negocio te empieza a jalar a ti y tú no empiezas a jalar al negocio. Que es como cuando todos iniciamos en un principio, que tienes que buscar como el trabajo. Ya cuando el trabajo te agobia y te llena y tenés todos los días clientes interesados llamando, respondiendo correos sobre lo que haces, ya ahí te das cuenta que... Que vamos bien. Exacto, que vamos bien, que vamos por donde es. Camilo, me acabo de dar cuenta que tú fuiste uno de los ganadores del NetMe en la versión anterior que hacemos, que en Créame y hacemos con la alcaldía de Medellín, Bro, Antioquia. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar allá frente al público, más de 200 personas y ser reconocido en ese sentido? Pues, bacano, por ejemplo, en el NetMe no fui yo directamente quien lo hizo, lo hizo un miembro de mi equipo, administradora, lo hizo súper bien, pues mira, ganó. Y hemos sido participantes y ganadores de diferentes programas como este, entonces, pues se va haciendo, se va uno como acostumbrando a la escena un poquito y a soltar ese miedo. Al fin y al cabo estás hablando de tu sueño, de lo que tú haces, de lo que conoces más que nadie, entonces, yo creo que es muy bacano, muy gratificante. Es muy gratificante la experiencia y te hace como crecer como persona y como empresario. Súper. Camilo, mirando ya a la cámara que están indicando en estos momentos, cuéntanos de manera muy corta a la gente que es Focus Green, cómo conocerlos y hacer negocios con ustedes y ya luego me cuentas una pregunta para la experta de hoy. Bueno, como decías que no entendías el concepto que ahorita lo estabas preguntando, Focus Green es el primer holding brand de moda sostenible y ética. Moda sostenible porque desarrollamos moda de alta calidad a partir de materias primas recicladas, mezclamos algodón reciclado proveniente de desperdicios de la industria con poliéster reciclado que recuperamos de botellas provenientes del océano. Esto nos permite a nosotros crear un moda libre de químicos, de pesticidas, sin fertilizantes, ahorramos hasta 2.500 litros de agua por prenda. Y moda ética porque pues toda nuestra producción está hecha en Colombia bajo las mejores condiciones de seguridad, salud, salario justo. Entonces, esos son como los dos problemas que atacamos de raíz, que son dos problemas bien interesantes que enfrenta la industria de la moda, que es una de las más contaminantes del mundo y así mismo es una con los mayores índices de desigualdad. Súper. Yo creo que les está muy claro en ese momento. Nos pueden encontrar en redes sociales, arroba Focus Green con K. Tenemos envíos a todo el país, la camiseta, toda la ropa que yo tengo puestas de la marca. Nos pueden encontrar en nuestra página web, www.focusgreen.com y allí pueden acceder a todos nuestros productos. Ok, muy bien. Ahora Camilo, ¿tienes alguna pregunta para nuestra experta invitada de hoy, Catalina, sobre cómo hacer y tener éxito respecto a los créditos que podemos tener en entidades financieras? Sí, sobre todo como te lo hablo por ejemplo en el proceso en el que estamos nosotros, que es un proceso de crecimiento acelerado y de que muchas veces no tienes la casa muy ordenada para el nivel de crecimiento. Por eso, pues quería preguntarle qué beneficios tiene este tipo, por decir ya más enfocado a su empresa, Sempli, qué beneficios tiene este tipo de créditos frente a la banca tradicional. Ah, qué interesante pregunta. Muy bien. Gracias Camilo por esa pregunta y ya la vamos a hacer a Catalina de manera, que nos responda de manera corta.